Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Siempre tan sensual, vestida de colores, ojitos verdes matadores Te conozco hace un tiempo y hace un tiempo soy feliz ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé nada de ti Quise llamar, pero el orgullo te alejó aún más de mí Ves esa amor hecha de los ojos claros, me perdí en sus labios Ella es tan hermosa que me hace delirar Te amo y odio al mismo tiempo, sé de tus mentiras Pero nací y sigo casi sin reacción El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y regalarte todos mis momentos Muchísimas gracias por acompañarme Por darme cariño, por darme amor Gracias a Movistar una vez más Y cuando mis amores desde vivo en Instagram Me miran Yo me muero